La madrugada del viernes se suscitó un accidente automovilístico en la calle Independencia, en pleno centro de Izúcar de Matamoros. Se trata de un poste de luz que se encuentra frente a la iglesia de Santo Domingo. Al parecer este choque lo provocaron unos individuos en estado de ebriedad. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hiciste? En un momento del impacto se dieron a la fuga, dejando serios daños en el suministro de energía eléctrica. Pues los comerciantes aledaños al lugar están molestos por este daño, ya que comentan que tienen alimentos perecederos los cuales pueden descomponerse si no están con el frío debido, además del tráfico que se originó por la remoción de los escombros. ¡Suscríbete al canal! La policía estatal ya está detrás de los responsables, pues ya tienen indicios de quién pudo haber sido y tendrán que responder por los daños y perjuicios provocados en el municipio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.